hola cómo están amigos bienvenidos a momentos deportivos de C soy Jimmy Escalante ay 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 estamos con COVID en el ambiente sal dormí de aquí estamos con COVID en el ambiente pero hay que cuidarse acuérdense cuídense y está bravo ya hay equipos afectados miren salió sin querer lo que vamos a hablar hoy día pero vamos a quitarlo momentáneamente vamos a quitarlo de aquí se fue si te gusta este vídeo de pulgar arriba y sobre todo suscríbete al canal y haz como rolando que es un miembro del canal y que nos ayuda muchísimo siempre va a ser nombrado por ser miembro del canal entonces suscríbete activa la campanita notificaciones y por supuesto se recomienda este vídeo a muchos y como ya verán ustedes vamos a hablar justamente de la fecha eliminatoria que se viene en junio el 3 supuestamente la fecha 7 las 5 y 6 siguen postergadas hasta ver cuándo se les realiza pero viene la fecha 7 y después la fecha 8 pero vamos a analizar primero la primera la fecha 7 así que vamos a ver este tema en este momento ya bueno primero vamos a hablar de las posiciones así están las posiciones actualmente en las eliminatorias si así está entonces brasil está en primer lugar argentina en segundo ecuador tercero paraguay cuarto uruguay quinto y 20 de los puntos chile sexto séptimo colombia octavo venezuela noveno perú y décimo bolivia así están las posiciones sí y las cinco posiciones estarían a brasil que también tiene por paraguay uruguay las cinco hasta esta fecha porque faltan todavía mucho por lugar faltan todavía 14 pero así estaría y como todo está esta sería la siguiente fecha que se va a jugar que es el 3 de junio horarios a confirmar todavía porque no sabemos los horarios brasil ecuador si allá puede ser en maracaná puede ser en sao paulo puede ser en morombia en cualquiera pero brasil ecuador uruguay paraguay porque puse de estos estos partidos juntos porque estos son los más importantes de la fecha 7 si son los más importantes brasil ecuador uruguay paraguay y ya van a ver porque argentina chile bolivia venezuela y perú colombia todos se jugarían el 3 horarios a confirmar ahora porque los puse juntos porque qué pasa si uno no gana ya se creía en ecuador y acuérdense que brasil es una potencia mundial y ecuador se va a enfrentar a ese a ese equipo ojo con eso ojo con eso yo sé que si pierde bate va a continuar con nueve puntos pero si uruguay gana nueve puntos si paraguay gana nueve puntos y lo separaría prácticamente por dos diferencias estaría en el tercer lugar porque tiene un buen un buen promedio de goles ecuador porque aprovechó esos cuatro partidos si tiene un buen promedio de goles pero una caída con brasil puede ser muy sí muy contundente cuidado si es cuidado yo sé que ese partido en mí de visitante pero ojo con eso ojo con eso sí así que así están las situaciones ojalá ojalá no pase nada y estos partidos se puedan llevar ahora vámonos justamente con la parte del navegador porque esta explicación ustedes saben que siempre la hago gracias a mi pizarrita el míster está compuesto de escuadra lo voy a poner más abajo a ver ahí está ya me interesa barra también ahí está ahí está mi pizarrita del míster acuérdense que ecuador siempre juega así los nombres son los de menos porque esta es la última alineación de ecuador si es la última alineación los nombres son los de menos sí porque esta es la propuesta que siempre hace al faro cuando defiende así es cuando defiende sí así es cuando defiende a los extremos los pone allí como tapones hueso aquí caicedo acá estradi valencia delante de hijo mejor hecho así 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 van a estar es decir que si quieren pasar tienen que pasar ese trío o ese trío de jugadores o de los conitos para llegar a la línea defensiva e inclusive pérez se puede poner aquí para cerrar espacio y preciado se puede poner aquí para cerrar espacios es la propuesta de ecuador recuerden si los nombres son los de menos los nombres son los de menos pero qué pon qué pondría brasil porque ese es el partido que siguen esa sería la probable alineación porque es la última que le ganó 2 a 0 a bolivia pero a uruguay en uruguay es el combinado que le ganó a uruguay allá si le ganó y él propone esto que te propone eso justamente 433 ofensivo sí y que prácticamente haría esto esto lo que haría brasil este aquí si este aquí esté aquí sí porque miren que inclusive él prácticamente utilizaría es velocidad y solamente utiliza un jugador un jugador para la contención porque así está acostumbrado a jugar brasil ellos ellos no dependen de volantes de contención sino que utilizan jugadores mixtos el fútbol moderno pero sin embargo que ecuador seguimos confiando en esto y que muchos consideran de que es lo correcto no señores el fútbol moderno y lo está haciendo independiente del valle es ya variantes ya las posiciones prácticamente han desaparecido y por eso es indicado si por eso es indicado tener jugadores de múltiples posiciones porque puede ser el caicedo esté allí pero el momento de atacar puede ser un delantero más igualmente boleras está ahí como como defensa pero también puede ser un delantero más al atacar pero eso depende de la filosofía que ponga el técnico depende de lo que quiera lo que quiera el técnico pero si el técnico quiere primero esperar al rival como lo puede hacer en este caso al faro puede plantear así les puede decir señores ustedes no se muevan de allí no se me muevan así el rival les ven encima ustedes mantengan su orden eso fue lo que hizo si eso fue lo que hizo justamente gustos en brasil el orden defensivo si mientras el equipo de acá hizo mayor desgaste lo terminó fundiendo este si éste espero el orden táctico con la llaman allí pero aquí no vas a encontrar eso es aquí vas a encontrar muchos jugadores rápidos ese va a ser la preocupación la preocupación que va a tener ecuador desde el minuto 1 hasta el minuto 60 porque esos minutos van a ser muy clave en este partido sí porque aquí no vas a encontrar jugadores que sólo te va te van a desarrollar son nuevos señores estos jugadores que juegan así te van a presionar y así le ganó pues al igual es decir que era si te va a hacer esto si tú se te va a adelantar si se te va a adelantar así esto te va a hacer si ahí ahí y ahí e inclusive ya esto también te podría hacer pero si quieres algo más ofensivo también te puede poner esta situación esto es aquí esto es aquí a esto lo puedo poner aquí esto lo puedes poner aquí a éste y a éste esto también te puede hacer te puede cambiar la figura porque justamente lo que hace ti te es cambiarte la figura es verdad que te ponen 4 3 3 pero te cambia la figura cuando ya está jugando para justamente meter esa presión y aquí no vas a encontrar un equipo como argentina que argentina si le costó sí para llegar y ganar por un penal o aquí no vas a encontrar eso aquí va a encontrar grandes manejadores de balón toditos y eso es importantísimo si en un partido si tienes 11 jugadores que te dominan balón si te pueden hacer variantes y esa es la preocupación de justamente al faro y por eso ha dado muchas declaraciones ahora que sí que el nudo se responsabiliza de la de la disciplina de los jugadores porque lo que están bien son los que juegan por eso está dando estas dos declaraciones al faro y muchos dicen a bravo muy bien señor eso tiene un mensaje de garcía porque aquí se sabe que va a encontrar un equipo mejor estructurado que éste y éste solamente depende de la velocidad en cambio el de ya no sólo depende de la velocidad depende de la velocidad y del gran manejo de balón de su gente depende de eso y eso es que lo tiene el aficionado el aficionado piensa que porque ya va de juego bien si es que jugador hay que ponerlo no señores aquí viene un partido bravísimo y de ese resultado ese partido bravísimo depende también del pérez del de perú allá arriba porque en perú se puede venir a cerrar como lo hizo bolivia se puede venir a cerrar entonces el partido el partido la fecha 7 por eso lo yo yo decía que ese es el partido más importante de todos porque puede definir mucho puede definir que por se mantenga o que cuadro entre en un bajón que si puede pasar porque hay jugadores que no han tenido ritmo sí y la estructura futbolística de core se ve un poco mermada porque todos sabemos que preciado está está en adaptación en bélgica caicedo está en adaptación en inglaterra pero y recién viene de una lesión grueso mantiene su ritmo pero no es uno suficiente sino toda la estructura arboleda recién está rezando donde está regresando a jugar la mls arboleda está entre sí y no y eso afecta al ritmo del combinado estrada y valencia están haciendo goles eso es importante sí pero que me sirve que tenga gol si la estructura que tengo está acá me está dando problemas todas esas situaciones hay que tenerlas en cuenta domíguez se está levantando el nivel pero si no está domíguez lo pueden convocar a ramírez de independiente en eso es mi problema el problema la estructura de acá porque como él muy bien decía el difunto abogado román no sólo necesitas 11 jugadores titulares también necesitas el recambio porque por ejemplo plata no va a estar presente partido porque saben todos que está está suspendido por amarilla por sacarse la camiseta y por eso no como haya muñoz que puede ser hasta yo a julio allí que lo ponga a irto apreciado está recién regresando porque ese es el puesto de apreciado pero no está pues no está no está todavía esa es la explicación que hago por su negocio estas aplicaciones yo no podría ir a yo en julio y me arriesgaría a poner por estrada a anderson julio me arriesgaría y a tenerlo a valencia como único delantero frente a brasil porque me arriesgaría porque confiaría en esa misma y sociedad yo sé que no ha jugado juntos mucho tiempo pero yo lo confiaría así así no su defecto como yo quiero que sea pero yo si lo utilizaría sí porque yo a julio puede ser utilizado como extremo puede ser utilizado como extremo o como volante generador medio centro johan julio anderson julio puede ser utilizado por la izquierda por la derecha y por el centro es decir extremo izquierdo extremo derecho y volante generador en medio imagínense juntar a esos dos por eso es mi es en esa situación de decir juntar a los dos si yo fuera al faro pero yo no soy al faro si esas explicaciones hay que hacerlas al aficionado porque muchas veces el aficionado se confunde pero hay que ser realista si tengo dos jugadores los julio que pueden ser utilizado julio como extremo izquierdo volante generador como anderson que puede ser utilizado a la izquierda derecha y el centro y yo lo pondría en una posición adicional que venga desde atrás juntar otra vez esa mini sociedad por lo menos con brasil aunque no funcione sí pero me serviría para por lo menos contener a esos jugadores porque iban a encontrar jugadores rápidos Muñoz es muy chiquito Sino que lo pongo ahí pero nadie sabe la alineación que va a poner al faro nadie la sabe y distinto a los nombres que están aquí al faro tiene que buscar un 11 ideal para parar esa selección porque aquí la pregunta que se viene es cuántos minutos puede soportar esta alineación frente a esa selección de brasil si es que no hay novedades puede ser la misma pero si tiene jugadores con la misma con el mismo nivel ese sistema de ese sistema de juego no se verá afectado en cambio en ecuador si no todos están bien y no hay el recambio este sistema si se verá afectado y esa es la importancia de tener no sólo 11 jugadores sino jugadores con recambio Esa es la importancia de tener un combinado no sólo tener 11 titulares por eso se quedó el señor quintero en la siguiente en la última si en la última convocatoria de las eliminatorias por eso se quedó porque sólo tuvo 11 titulares y no tuvo el recambio para sostener ese sistema no que los patacones y todo eso no señores por eso es importante tener 11 jugadores y su recambio pero aquí seguimos pensando los 11 titulares tienen que ser los 11 pero si se viene en una lesión si viene una suspensión como le pasó con plata si viene algo extra futbolístico que no juega y si eso que no juegan es titular es simple es simple decir la ecuación pero se viene una situación muy compleja para el ecuador y eso lo sabe al farro por eso las declaraciones que dice hasta lo último que escuché si ojo con eso bueno señores si te gustó este vídeo pulgar arriba y suscríbete al canal activa la campanita notificaciones y por supuesto recomienda este canal si ya somos casi que estamos a 5 de los 3.100 suscriptores y seguimos creciendo y por supuesto que recomienden mucho este vídeo porque esa esa recomendación nos ayuda a crecer y por supuesto me ayudan a mí para seguir en esto porque esa ayuda que nos dan sirve para seguir motivando a este canal para seguir haciendo vídeos y por supuesto enseñar fútbol que eso es importante nada más este sucedió el jimmy escalante nos vemos y activa de vídeos alucinos para seguir no 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 no